¿Qué onda amigos de YouTube? El día de hoy estamos en la Catedral de Morelia. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también aquí, gracias. Bueno, vamos a grabar unas preguntas aquí en el centro, así que acompáñennos. Espera, 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 ¿ya le diste manita arriba? Bueno, te creo. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta para un video? ¿Qué YouTuber te cae mal? ¿Alguno que pueda decir no me gustan sus videos porque, no sé, por alguna razón que no te guste algún video? ¿Algún YouTuber? ¿Werever? ¿Werever Tomorrow o wherever güero? ¿Werever Tomorrow? ¿Qué YouTuber no te gusta? ¿Qué piensas de algún YouTuber que simplemente no te caiga bien? ¿Quién podría ser? No, ninguno, me cae mal. ¿Ninguno te cae mal? Bueno, poquito, ¿Werever? ¿Werever Tomorrow te cae mal? ¿Puedes decirlo solo una razón? ¿Por la cual no te guste o algo? Pues por... No sé, por algunos de sus videos no me gustan, no me agrada. ¿Por qué es feo? ¿Werever Tomorrow es la persona más hermosa que hemos conocido en este mundo? O sea, no entiendo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, me hacen reír sus videos, no tiene gracia. No tiene gracia. ¿Se te hace guapo volver a ver Tomorrow? No. Hola, ¿cómo estás? ¿Se puede hacer una pregunta para un video? Voy a hacerle una tele o algo así. ¿En YouTube? ¿En YouTube? La nueva televisión de México y del mundo. Juan Pazurita. Juan Pazurita. ¿Nos puedes dar una razón por la cual te cae mal Juan Pazurita? No sé, no me agrada su manera como que de hablar me estresa. ¿Te estresa? Juan Pazurita es estresante. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra razón que digas? Pues no, nada más en serio, por eso realmente no. Juan Pazurita es feo o guapo? A mis gustos feo, yo. Guau, guau. Pues es que no sé, casi no fue YouTuber. ¿Ah, no? No. Entonces no puede decir que uno te cae mal. Ajá, no podría decir que uno. ¿Cuál es el que te gusta? Podría ser, ¿cómo sé? Yo veo como YouTubers esos de... como Yuya, no sé, podría ser. ¿Te gusta Yuya? Sí. ¿Entonces te cae mal wherever tu morro? ¿No sabes que quieres guardar tu morro? Sí, nada más que no vas a estudiar. Pues, más o menos, no sé. Pues no me cae mal ninguno. ¿Ah, no? No. Nada más alguno que digas, o que no te gustan los videos de alguno, que hayas entrado a un video y digas, no me gustó. Pues creo que, bueno, más o menos no me gustan los de Just Top. ¿Los de Just Top? Sí. ¿Me puedes decir una sola razón? Pues no sé, se me hace como que critica mucho y algo así sin razón o algo así. Yo creo que Just Top. ¿Just Top? ¿Por qué? Es muy arrogante. Muy arrogante. ¿Como cuál te puedo decir? No, pues es que todo me agrada en la verdad. ¿Alguno que digas, no me gustan sus videos? Sus videos se me hacen muy groseros, tal vez, no sé. ¿Fernanfloo? ¿Fernanfloo, no te gustan sus videos? No, se me hace muy fantoche. ¿Fantoche? Creo que Kika Nieto. ¿Kika Nieto? ¿Por homofóbica? No, desde antes como que se me hacía algo falsa. ¿Ah, sí? Kika Nieto es falsa. ¿Puedes decirle a la cámara, falsa? Falsa. ¿Más fuerte? Falsa. ¿Qué youtuber te cae mal? Cuéntame. ¿Mariana? ¿Qué youtuber te cae mal, amigo? No, yo no. Tu novia se frestea un poco. No, yo no veo. ¿No ves YouTube? No. ¿Alguno que te guste? No, pues no sé de ninguno. ¿No? ¿Juan Pazurita? No la conozco. ¿Puedo ver tu morro? Tampoco, yo no veo ese. ¿Maluma? Sí, güey, me cae mal. ¿Te cae mal? Sí. ¿Ese youtuber te cae mal? Sí. No, ese no es youtuber, ese es cantante. ¿Sabemos que Maluma es youtuber actualmente? No. No es cierto, lo quería engañar, lo quería engañar. Ok, te cae mal, no sé, Bad Bunny. ¿Te cae mal Bad Bunny? Un buen youtuber, ¿no? No, no. No lo puedo trolear, amigo. Dios mío, santo, Dios mío, santo. A ver, amiga, ya no te ofreces tanto. ¿Qué youtuber te cae mal? Kaeli. Kaeli. ¿Nos puedes decir por qué te cae mal? Porque ya soy videos porno. ¿Nos puedes decir qué youtuber te cae mal? Kimberly. Kimberly lo hizo. ¿Nos puedes decir una razón? No me gustan sus videos, están como muy tetos. Muy tetos. Kimberly, ¿qué está pasando aquí? Amigos, al parecer estamos interrumpiendo parejas, acompáñenme. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta para un video? Sí. ¿Qué youtuber te cae mal? Ay, no, veo videos. ¿No ves videos? Si yo hago videos y vieras a alguno mío, dirías que te caigo mal. ¿Como para qué? No creo que lo veas. No, 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 me refiero a que no creo que... Si yo digo, si yo digo, ay, pues me cae mal, o sea, pues no lo vas a ver. Ok, ok, pero no hay algún youtuber que simplemente digas, que videos tan asquerosos hacen. ¿No? ¿Y tú, amigo? No, yo tampoco veo videos. ¿En serio? Wow. No, pues cada quien, cada quien, algún saludo que quieran mandar a las personas que los están viendo. Se porten bien. ¿Mande? Que se porten bien, que se porten bien. Ok, amigo, el buen Carlos Velázquez, ¿cómo estás? Pues estoy chévere, perro. ¿Y tú? Muy bien, también, ya tenía tiempo que no lo veías. Se fresea este men. No, lo puedo, el que se pensé es otro, perro. No es cierto, no es cierto. Ok, amigo, te vamos a hacer una sencillísima pregunta. ¿Qué youtuber te cae mal? ¿Qué youtuber me cae mal? Gerardo Ochoela. ¿Te cae mal Gerardo Ochoela? ¿Y por qué te cae mal? No es cierto, lo amo. Este... Ya sabía, ya sabía. El youtuber que me cae mal yo creo sería... Esos youtubers que hacen así cosas de salseo como MawRG1 y Mexiverga. ¿Te caen mal eso? ¿Te cae mal que hagan ese tipo de videos? Sí, güey, esos youtubers me caen mal. Si algún día hicieran un video criticándote, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a MawRG1? ¿Algún mensaje? Mira, MawRG1, la neta, haz ejercicio, güey. Te quiero mucho, pero haz ejercicio. Y pues no critiques a la gente sin saber qué pedo, ¿no? Ok, ok. Bueno, gracias amigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias amigo. Gracias brother del alma. ¿Puedes decirles, diles tu canal para que vayan a ver tus videos? Suscríbanse a mi canal, Carlos Velázquez YT. Ok, vayan a ver sus videos. También hace videos aquí en Morelia. Cuídate brother, fue un gusto verte después de años. No, no. ¿Alguno que digas, no me gustó su video o no me gustan sus videos? Los que hablan de chismes. ¿Los que hablan de chismes? ¿Nos pueden mencionar uno? Mexi-vergas. Mexi-vergas, no te gusta que hablan de chismes. ¿Algún otro que puedas mencionar? No, pues es que... Conocemos a MawRG1. Sí. ¿Tampoco te gusta? Ok, no le gustan los chismes al joven. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta para un video? No. ¿Qué youtuber te cae mal? ¿Qué tipo de cae? ¿Qué youtuber te cae mal? Tú sí eres youtuber. ¿Te caigo mal? Rayos, amigo. ¿Le caigo mal? ¿Has visto alguno de mis videos? Claro. ¿Sí? Wow, no le gustan mis videos. Juanca, voy a llorar. Pregúntale que cuál. ¿Cuál video has visto? Aquí, preguntando en el centro. Contenido viral. ¿Qué youtuber te cae mal? Este, no, no tengo ni idea, no veo YouTube. ¿No ves YouTube? No. ¿Te caigo mal yo también? Gracias. Ay, Dios mío, vámonos, Juan Carlos, ya hay que terminar este video. Bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. ¿Te gustó, Juan Carlos? Sí. Las personas fueron bastante, o sea... Honestas. Honestas, honestas, o sea, nos dijeron las razones. Wow. Tú coméntame aquí abajo qué youtuber te cae mal. La verdad me gustaría saberlo. ¿Y por qué te cae mal? Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigan. No olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte. Aquí abajo hay un botón para que te suscribas. El Instagram de Juan Carlos para que también lo sigas. O sea, siguen. Juan Carlos, ¿qué les puede decir a las personas? Síganme, por favor. Sí, síganlo, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. Juan Carlos, un año. Felicidades, amiguito. Wow, wow, wow. Quiero pedirles algo de todo, todo corazón. Por favor, compartan el canal con sus amigos, con sus primos, con sus hermanos, con quien ustedes quieran. Compártanlo mucho, por favor, porque estamos a punto de llegar a 5K a 5,000. De verdad, muchísimas gracias. Yo no me esperaba esto en un año. Es para mí, wow. De verdad, gracias a toda la gente que me sigue. Ustedes no saben el cariño que yo les tengo, el aprecio que yo les tengo. Gracias por todo. Gracias por estar aquí, por comentar, por ir a nuestras redes sociales, por todo. Neta, gracias. Pues, Juan Carlos me puse, me puse nostálgico. Gracias por todo. Así que compartan mucho el canal. Se los dejo a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos ahora sí la próxima semana. Bye.